La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó este miércoles a los candidatos presidenciales a incluir en sus propuestas temas relacionados con la promoción y el respeto de los derechos humanos. Manuel María Mercedes, coordinador de esta comisión, dijo que entre estos temas están los derechos de la población LGBT, tras advertir que en el país hay miles de personas de este segmento poblacional quienes podrían decidir el destino de algunos candidatos en las próximas elecciones. Si no hay inclusión de estos temas en las propuestas y en los programas de gobierno, entonces nosotros vamos a hacer un llamado formalmente a la población para que aquellos que lo favorezcan entonces sean los favorecidos con los votos de los hombres y mujeres que trabajamos en los derechos humanos. Otros de los temas que propuso la comisión son la seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, apatridia, plan nacional de derechos humanos, abusos policiales y violencia de género.